Con satisfacción del director técnico de la Liga Santanderiana de Canotaje, Juan David Pérez Díaz, ha entregado balance positivo de las participaciones en competencias realizadas en Chimichagua del Departamento del César. Nos encontramos en el marco del Campeonato Nacional Juvenil Chimichagua 2024, donde estamos participando con una delegación de nueve deportistas, categorías juveniles, en la modalidad de Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. Llevamos una cosecha de dos medallas de oro, una medalla de plata y dos medallas de bronce y estamos participando desde el día martes 17 de septiembre. El balance positivo se refiere a las medallas obtenidas en esta competencia de carácter nacional. Agradecemos a los padres de familia, la Liga Santanderiana de Canotaje, el Inder Santander y el Inderba por el apoyo que nos han brindado para el desarrollo de estas categorías. Muchas gracias y esperamos llevar en alto el nombre de Santander y Barranca Bermeja. Las competencias terminaron este domingo con los resultados ya mencionados. Los resultados ya mencionados.